El dirigente social Alberto Morlachetti, uno de los impulsores de la Asignación Universal por Hijo, falleció ayer a los 72 años, tras dedicar 40 años de su vida a cobijar y proteger a jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad, en el hogar ubicado en el Partido Bonaerense de Avellaneda, que fundó bajo el nombre de Pelota de Trapo. Llevamos 30 años trabajando en Avellaneda, almacenando cosas, almacenando afectos, y dentro de esas cosas creamos el Jardín Maternal y la Casa del Niño, que fue creada por chicos y un adulto que era yo. Ahí tratamos de ayudar a las familias, no romper los vínculos, pero ayudar en los insumos básicos de la crianza humana. Tal es ternura, caricia, su primer lenticito de leche, su primera fotografía, un cruce de diagonales pedagógicas que vayan por la ternura y abrazarlos muy fuertemente. Yo siento que lo que me constituyen son la cantidad de chicos que han pasado por mi vida. Lo único que lamento es que no tuve más brazos para abrazar, pero cada vez que los veo trabajando en empresas como impresores o como maestros panaderos, se llena de orgullo el corazón y el latido se hace más fuerte. Vos sentís que has vivido y que tu vida se justifica. Los niños se van amuchando en las periferias de las grandes ciudades como racimo, donde se vive y se muere de cualquier manera y el hambre se convierte en químico.